Mudanza extrema en Ciudad de México se vuelve viral. Recientemente se hizo viral un video donde una mudanza extrema llamó la atención de todos. Lo anterior se debe a que una camioneta tipo pick-up logró lo que para muchos parece imposible y se clasificó como una mudanza extrema. En las imágenes se puede ver que una camioneta blanca traslada muebles, colchones, sillones, closets, mesas, escritorios, cajas y hasta una silla de ruedas. A pesar del gran peso de todos los objetos, se puede ver que el vehículo sí podía avanzar con facilidad en las calles de la Ciudad de México.